Buena bola de Franco Catarocias, el tenor izquierdo viene Bautista Cejas, se viene Cejas mano a mano con Morales, remató Cejas! Gol! De Torque, Bautista Cejas, una buena bola de Franco Catarocias al setor izquierdo, la recibió de la punta al medio Bautista Cejas, se enganchó, apiló a uno, a dos, remató fuerte el primer palo, para vencer la resistencia de Rodrigo Formento, grítelo, festéjelo, está ganando Torque 1 a 0! Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas! Y cuando no se puede elaborar, Torque siempre lo intenta, cuando no se puede llegar con claridad, Torque siempre lo intenta, la individualidad pesa, y Juan Bautista Cejas es un jugador que en el uno contra uno debe ser de los mejores del campeonato uruguayo, el argentino a pase de Catarocias se metió por el sector izquierdo, ya lo había hecho en partidos anteriores, por ejemplo contra Bahía se metió, le pegó, abrió el pie derecho, buen remate, descolocó a Formento, pasa a ganar, el equipo celeste pasa a ganar, Torque lo deja golpeadísimo a progreso, pensando en la clausura, gana 1 a 0, la biblita gana 1 a 0, Torque. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM. Despejaba como podía Ferreira, ahí va Guerrero, penal, 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 clarísimo, penal, 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 penal. Lo bajaron a Sebastián Guerrero adentro del área, le fue a pegar a la pelota Ferreira, le pegó en el pie derecho al delantero de Torque, habrá penal para el celeste. Tan claro como absurdo el penal que comete el hombre del conjunto de progreso, estaba para salir del área, o sea, no tiene incidencia ninguna allí Guerrero Martínez como para poder pegarle el arco, el número 9, el juvenil, que tiene Montevideo City Torque, un penal tan claro como insólito, el que comete progreso, este tipo de cosas también, son las que terminan condenando un equipo, quedan 15 fechas, la verdad, pero este tipo de cosas, un equipo que está peleando la manutención de la categoría debe evitarlas, penal claro, penal para el conjunto de Torque. Penal que pidió Sebastián Guerrero y penal que no se lo dieron. Bueno, finalmente, aparentemente, el que le va a pegar a la pelota es el chileno Marcelo Allende. Yo le dije, algo de Allende me esperaba. Ahí le va a pegar el chileno, ahora sí, bueno, no lo sé, no lo sé, ahora llega a errar el penal y ahí sí se consagra. Va a ejecutar el penal el chileno Marcelo Allende, todavía no toma posición de atajada, el arquero Rodrigo Formento que se quiere incomodar al chileno antes de la ejecución, le va a pegar el número 22, claro, penal sobre el futbolista Sebastián Guerrero, cuando se metía en el área, va en busca de estirar la ventaja al equipo celeste. 29 minutos de este primer tiempo, está ganando Torque 1 a 0, le va a pegar el chileno, da la orden Rodríguez, ahí va Allende. Gol de Torque, el chileno Marcelo Allende, cambia el penar por gol, grítelo, festéjelo, ahora gana Torque 2 a 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. El penal fue claro, lo asumió Allende, no se lo dieron al pibe Guerrero Martínez, la pelota cruzó, la cruzó el chileno, mejor dicho, Formento gazapado, quedó esperando la intención del chileno, pero lo engañó, prácticamente quedó anclado. El ex hombre de cerro, penal bien rematado a media altura, Torque gana, y Torque me parece que ya empieza a decir que se quiere llevar los 3 puntos, quiere terminar la apertura con sonrisa 2 a 0, cuando promediamos la primera media hora del juego. Tiro de esquina entonces para el equipo de Progreso, le va a pegar el jugador Alex Silva, va a caer la pelota en el área y le pega el 22, viene el centro, va Allende, es el cabezazo. Gol de Progreso. Gustavo Ayes, el 9, Gustavo Ayes, un muy buen centro de Alex Silva, se puso a dormir en la cabeza de Gustavo Ayes, que con un frentazo bárbaro pone la pelota pegado al vertical izquierdo de Gastón Guruseaga, grítelo, festéjelo. Ahora el partido está 2 a 1 a favor de Torque. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Progreso aprovechó el arma que mejor maneja, Progreso aprovechó el sector aéreo, había advertido el gaucho del pantanoso por esa vía, el córner bien rematado, a Ayes lo perdieron, a Ayes lo dejaron 2 metros de la redonda solo. Cabeció con total libertad, Guruseaga no pudo, Progreso sigue con vida, Ayes lo mete todavía en el partido, queda mucho, 2 a 1, partido interesante, partido atractivo, Progreso aprovechando el arma que mejor maneja. Sí, fue corto, la verdad que quedó bastante corto. Ahí va a sacar Álvaro Brun, jugando corto el balón para Joaquín Fernández, la tiene el ex River Plate de Uruguay. Juega ahora para Álvaro Brun nuevamente, la va pidiendo para adentro el chileno Allende. También aparece Catarotti, viene para Allende, otra vez para Brun, viene para el futbolista Allende, otra vez jugando ahora con el Pepe Álvarez. Ahora entrega el balón para el chileno Allende, buen enganche del 22, qué buen jugador que es, se la sigue llevando Marcelo. Ahí va Allende, de la punta al medio, se viene el número 22, ahí va el chileno. Juega para Andro Teutén, viene el centro, controlo Pepe Álvarez, descargó para Ceja, remató. Gol. Golazo, golazo de Torque. Toco y voy, toco y me muevo, qué belleza de fútbol. El que despliega el equipo de Román Cuello, apareció por adentro Bautista Cejas, sacó un remate bárbaro para vencer la humanidad del arquero Rodrigo Formento. Y así, poner el tercero del celete. Grítelo, fetejelo. Torque le gana Progreso 3 a 1. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Para mí hubo mano de Allende, en el arranque de la jugada Daniel Rodríguez dijo que fue Pecho, luego del hombre chileno, después se mandó de todas formas el número 22 hacia adelante, y lo anó allí, la pelota le quedó en la media luna a Juan Bautista Cejas, que nuevamente abrió su pie derecho, pero esta vez con mucha más potencia respecto del gol anterior, la clavó en un ángulo insacable, inatajable para Formento y dos arqueros más. Golazo de altísima factura, va a ser de los mejores de la fecha. Juan Bautista Cejas, desde Argentina, más noticias para Torque, que me parece que le pone en la tapa el partido. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Le va a pegar Rodrigo Rojo, la pelota va a caer en el área, allí está Gustavo Halles en primera línea, en el segundo palo va llegando el futbolista Morales, también está el jugador Ramis, va a impulsar la pelota Rodrigo Rojo, no se toquen, dice Daniel Rodríguez. Ahora sí, la orden del árbitro, le va a pegar Rojo, apuntó, remató al arco. Y mirá vos, la desvió Jonathan Ramis en el camino, la llega a sacar con la punta de los dedos Gastón Gruciaga, habrá córner, tiro de esquina para Progreso. Es un córner de ruedas el gaucho, 40 años en general, Flores y Boulevard. Le va a entrar el futbolista Rodrigo Rojo, va a impulsar la pelota el exdefensor, el expeñarol. Va a caer la pelota en el área, la orden de Daniel Rodríguez, ahora sí, toma carrera Rodrigo. Viene el centro, entraron todos, no podía Roldán, no podía conectar por allá Luciano Rodríguez. La pelota le va a caer en la mitad de la cancha, juega otra vez para Rodrigo Rojo. Engancha de la punta al medio, hay buena marca ahora de Cartagena. Y ahora, dos contra uno, se viene Bautista. Arranca Cejas por adentro Axel Pérez, sigue Bautista, viene para Pérez, recibió adentro el área, remató. Forminto, rebote, gol. Gol. De Torque, Axel Pérez, sentencia al partido el equipo celeste, un contraataque letal en el pie derecho de Bautista Cejas. Habilitó a Axel Pérez luego de la primera intervención de Rodrigo Formenta. En el rebote le quedó otra vez a Axel Pérez. Grítelo. Fetéjelo. Gana Torque 4 a 1. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y el hombre que vino a sumar minutos a préstamo desde Nacional, anota su primer gol en primera. Gran jugada, gran contragolpe ejecutado por el Montevideo City Torque. Toda la hizo por el sector izquierdo Bautista Cejas. No fue egoísta el hombre argentino. Pudo haber anotado el hat-trick, sí, pero lo vio mejor posicionado allí a Axel Pérez. Este hombre que decíamos anteriormente, entrenó con el Barcelona, hoy perteneciendo a Montevideo City Torque. Golazo de contra, porque hay goles que también son de buena factura. Está bien que el rebote, el desvío inicial en Formento, lo termina ensuciando un poco. Pero atento al rebote estuvo también Axel Pérez para que Torque ya pase de ganar a golear y liquide el partido aquí en el Paladino. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.